Se trata de un amparo presentado por un abogado en representación o como apoderado de un grupo de personas, de varias personas, entre ellas hay una pareja que a su vez lo hace por sí en representación de sus hijos menores. Respecto de la procedencia, lo que yo dictamino es que para mí no había caso a resolver. ¿Por qué? Porque la demanda está enfocada desde dos puntos de vista. Primero, ellos se oponen a que se les aplique la ley 27.491, que es la que establece el calendario nacional de vacunación obligatoria. Y después en los argumentos, si bien ellos arrancan hablando de esa ley, en los argumentos todo el desarrollo se centra en la vacuna contra la COVID-19, que todavía no está comprendida en ese calendario nacional de vacunación obligatoria, sino que tiene un régimen propio y particular por la cual no es obligatorio vacunarse contra la COVID-19. No hay ninguna norma, reglamento, decreto o ley que diga que estemos obligados los ciudadanos a vacunarnos contra esta enfermedad. De manera tal que lo que yo dictamino es que no hay ningún caso sobre el cual el juez deba pronunciarse. ¿Por qué? Porque respecto a las vacunas del calendario nacional obligatorio, los actores no planteaban ninguna situación concreta en la que, por no querer vacunarse, el Estado les hubiese privado del ejercicio de algún otro derecho. Era simplemente una mera manifestación, no queremos que se nos aplique. Entonces, no hay ningún tipo de conflicto o caso o situación que amerite que el juez tenga que dirimir la cuestión. Y respecto de la vacuna de la COVID, el caso no existe desde el momento en que la misma ley dice que no es obligatoria la aplicación, de manera tal que no hay ninguna afectación de ningún derecho de aquellos que ellos alegaban, que decían no queremos que se nos prohíba viajar o circular libremente o asistir a un recital o a un club porque no estamos vacunados. ¿Queda claro en la presentación de por qué ellos no quieren ser vacunados? Ellos hacen citas de determinadas opiniones médicas o científicas que cuestionan particularmente el procedimiento de aprobación de la vacuna, la aceleración de las fases de investigación, hacen mención a que no está suficientemente probada la efectividad, a que el coronavirus y la COVID no son mortales. Bueno, consideraciones que tienen que ver con una disconformidad con la política pública que se ha establecido respecto del tratamiento de esta enfermedad. Que está perfecto, o sea, no todos tenemos que estar de acuerdos y la diversidad de opiniones suma a la discusión siempre. Pero lo cierto es que en concreto no han traído ninguna constancia, prueba o acreditación que se refiera a que no les sea aplicable alguna de las vacunas del calendario obligatorio por alguna situación médica particular. Y reitero, respecto de la COVID, todas estas manifestaciones suman quizás al debate público, pero no configuran un caso judicial en la medida en que la vacunación no es obligatoria. ¿Hay algún antecedente de una presentación así? No tengo noticias yo acá en el país de alguna presentación así. Sí tengo noticias de amparos de personas que se han presentado pidiendo que se les dé prioridad en la vacunación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.